Música 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 Nunca voy a vivir, pero me subió la razón, me dejó la razón, que eres un ser, o de mujer, tu me has conquistado y yo. No voy a vivir, pero me subió la razón, que eres un ser, o de mujer, tu me has conquistado y yo. No voy a vivir, pero me subió la razón, que eres un ser, o de mujer, tu me has conquistado y yo. No voy a vivir, pero me subió la razón, que eres un ser, o de mujer, tu me has conquistado y yo. No voy a vivir, pero me subió la razón, que eres un ser, o de mujer, tu me has conquistado y yo. No voy a vivir, pero me subió la razón, que eres un ser, o de mujer, tu me has conquistado y yo. Acaba la noche, bailando en mi huele, Le dejó algo en el pato, bajó el baile y le dejó café, Con una chica con dos y varios corazos en la voz, Y si te pones el teléfono, Y mucha gente va a chavar y le dejó. ¡Vamos a ese lado! Le dejó algo en el congelado, Le dejó algo en el pan, ¡Hanlo lejos, mira! Con una chica, muy despacio estaré aquí, ¿qué me gusta? Y el fin y el sol de Califonar, ¡Aplausos! Le dejó algo en el pie, El niño se va a dejar en paz, a ver una voz, a ver el caer, en el otro día, tu serí, tengo un traidor, dirúmame, para ti. El niño se va a dejar en paz, a ver una mierda conmigo, un beso de apagado, un beso de fe, en el otro día, tu serí, tengo un traidor, 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 tu serí. El niño se va a dejar en paz, a ver una voz, 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 a ver una voz Saludos Primo Saludos Primo Saludos Primo